ya quitamos la feria de dar milla la imitación de ambos a por ciento como por si te pierdes por si te pierdes pero te da derecho a consumir un entraco o algo si consumir lo que lleva en el bolsillo no, 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 no no, no si eso se da de los puntitos o de verdad ¿cuál? es de los blancos mira ostia voy a ver que no es de verdad que no, que no es de verdad o si o si vamos a ver de verdad eso somos falsos que bueno vamos a entrar en Granada gaming te tengo que entregar en fin no 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 y yo esto mira ahí quieres tocar la macarena ¿que? bueno no 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 era un helado de chocolate era un helado de chocolate y yo mira este y eso y eso ¿Y quién? ¿Qué es lo que vean en ese momento? En la pantalla, ¿no? ¿Tú vas a probar? ¿Vamos a comer? ¿Vamos a comer? ¿Vamos a comer? Un poco de huevo Un caballero jodíaco, ¿no? Bueno, ¿eh? Esto que hay que yo Esto a mí, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahora vamos a ir Hola ¿Vale? ¿Viste la sesión? ¿Ves el juego antiguo? ¿Eh? Ahora verás los juegos antiguos ¿Qué tal? ¿Vale? ¿Vale? ¿El último grito? ¿Vale? ¡Vale! ¡Ay! ¡Ay! ¡Venga a tomar baile! ¡Venga a tomar baile! ¡Venga a tomar baile chino! ¡Ah, chico! ¡Hostia! ¿Dónde está? ¡Yo lo he perdido! ¡Ah, míralo! ¡No! ¡Ábrelo! ¡Ábrelo! ¡Ay! ¡Qué olis! ¡Ah! ¡Ah! ¡kg! ¡Jajaja! ¡No! ¡Se va! ¡No! ¡Ya! ¡Ya se hagan! ¡Ya se hagan! ¡Ya se hace! ¡Mía yaBAN! ¡Mía! ¿Tan a todos para nosotros? ¡Mía! ¡Maya yaBAN! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!